Buenos días, tal vez para alguna de las autoridades partidarias, ¿por qué se tomó la decisión de finalmente que Río Seco sea el candidato a gobernador y no Javier Bertol? Oscar, a mí me gustaría tu palabra. Bueno, voy a responder yo como presidenta del Partido Justicialista, porque soy mujer y tenemos que reivindicar también nuestro rol, basta con mirar para atrás y gracias que tenemos el cupo femenino, compañeras, porque si no, estamos en el horno, como ahora que hace bastante calor aquí. Nosotros veníamos trabajando desde el Partido Justicialista y realmente creíamos y seguimos creyendo que Javier Bertoldi era el compañero que nos representaba por la gran gestión que ha hecho en la ciudad de Centenario y por pertenecer a nuestro proyecto político. Él tomó una decisión, desde el primer momento nosotros ya veníamos hablando con Río Seco y con las otras fuerzas, con el Frente Grande y el partido también de Canini de Canini, de cuáles eran los candidatos y cómo se iban a ir tomando las decisiones en su momento. La fórmula podía ser Río Seco-Bertoldi o Bertoldi-Río Seco y lamentamos mucho realmente la decisión del compañero Bertoldi, al cual respetamos y bueno, sigue perteneciendo lógicamente a nuestro espacio, nos va a estar acompañando, pero nosotros entendimos de que quien representaba en este momento con mayores posibilidades, si apostamos realmente a ganar la provincia de Neuquén, era Ramón Río Seco. Y por eso, desde el Partido Justicialista, estamos acompañando y bueno, también ha sido una decisión también avalada por el Congreso y el Consejo del Partido Justicialista. Perón decía, primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Cuando uno pertenece a un proyecto, tiene que tener en cuenta esta máxima que para los peronistas es fundamental. Pero nosotros queremos fundamentalmente dejar en claro que respetamos la decisión que ha tomado el compañero Bertoldi. ¿Se va a hacer igual la elección, la interna del TJ? Bueno, indudablemente si hubiera alguna otra propuesta, sí, pero nosotros entendemos que ya ha sido convocado el Congreso, que ha facultado el Consejo del Partido, hemos firmado ahora este acuerdo y tenemos los acuerdos también con los otros partidos que están formando el Frente para la Victoria, así que seguramente lo que vamos a hacer es ponernos a trabajar para difundir la fórmula del Frente para la Victoria en toda la provincia porque indudablemente los tiempos son ajustados y bueno, y los otros partidos, el movimiento ya tiene definidos a sus candidatos, así que nosotros entendimos que era fundamental definir cuanto antes a nuestros candidatos porque aquí nosotros estamos hablando fundamentalmente de proyectos, un proyecto y los hombres y las mujeres que están en su momento son circunstanciales, lo que importa es realmente llegar a la población con este proyecto que nos dio dignidad a los argentinos. ¿Incluye este acuerdo a todas las localidades o van a ir separadas con familias internas? No, incluye a todas las localidades, o sea, lo que nosotros vamos a trabajar también con colectoras, lo que se refiere a otros candidatos a diputados o candidatos a concejales, pero hemos decidido tratar de acordar en la mayoría de las poblaciones y demostrar a la población que realmente somos un frente. ¿Hay alguna colectora que está confirmada? Y estaría ya confirmada la del nuevo encuentro con el Frente Grande, también la del UNED, y hasta ahí. Por hoy, hasta ahí. ¿Qué pasaría con los peronistas que estaban enojados, que por ahí pedían externa, que se retiraron, están enojados? Miren, en los partidos políticos, obviamente, siempre hay diferencia en lo que es importante que muchos de los compañeros que estaban enojados hoy están aquí acompañándonos. Los enojos a veces forman parte del crecimiento. Lo importante es que tenemos un partido justicialista robustecido en toda la provincia que se ha dado como principal meta el diálogo y el consenso. Y por eso a los peronistas nos cuesta dejar el lugar. O sea, lo hablábamos ayer con Río Seco. O sea, no es fácil para un peronista dejar un primer lugar y dejar a otro compañero. Pero cuando uno piensa en un proyecto de conjunto, indudablemente los peronistas tenemos un sentimiento de grandeza que quizás muchos otros partidos deberían ir. ¿Será por eso que Bertoldi no está hoy acá? ¿Que le cuesta o porque está enojado? Habría que preguntarle a Bertoldi. No, no, pero que era el candidato. No, no, no. No lo escuché. Diputada, ¿cómo se va a resolver en definitiva la candidatura? Porque usted dice, se va a acordar. Pero es muy amplio ese término. ¿Cómo se van a decidir los candidatos de indigencia, los mexicanos, a diputados? Porque... Por consenso, a ver, nosotros ya estamos hoy diciendo que desde este frente vamos a estar apoyando la candidatura para la reelección del compañero Linares. ¿Dónde está? Aquí está el compañero Linares. Fuerza, compañero Linares. A Juan Carlos Fernández. Y vamos a estar acompañando a Clemente, a Zanacú, también. También vamos a estar acompañando a Soledad Martínez, en Zapala. Y bueno, y así iremos dando a futuro en estos días todos los candidatos e intendentes que van a formar parte de este espacio que es el Frente para la Victoria. Se ha dado a conocer dos candidatos a diputados. En el caso suyo y en el caso de Carnal. ¿Qué pasa con el resto? Y un poco también ahora la pregunta va a decir a Río Sejo. ¿Qué pasa con los referentes del Frente y la Participación de Auquín? Sí, en principio el Frente y la Participación está en la colectora Eje, podríamos decir, que es con el Partido Justicialista. Y el acuerdo de diputados es 2-1. Esos son los espacios. Todavía nosotros no hemos discutido los nombres en el partido, pero bueno, el acuerdo es 2-1. Así que eso es lo que vamos a respetar. ¿En el caso de los municipios también? No, en el caso del municipio la prioridad es respetar a los intendentes que están gestionando, más allá del partido, y después hacer un acuerdo, digamos, siendo muy premiables a la necesidad del intendente que va a reelegir, fundamentalmente. O donde hay un intendente con grandes posibilidades, con fortaleza, la idea es apoyarlo, no importa la cantidad de concejales. Lo importante es hacer una propuesta seria para que realmente tengamos buenas gestiones. ¿En Cotracoa la comisión tiene...? No, no, en Cotracoa todavía nos convocamos, se va a convocar posteriormente, seguramente, es un tema también que siempre fuimos juntos, nunca estuvo en discusión. En Cotracoa comparte el Partido Justicialista, tiene tercer y sexto lugar, digamos, siempre lo estuvo, usted la conoce la mayoría de él, así que siempre estuvo en el Frente para la Victoria, así que lo que pasa es que es mucho más amplio el Frente ahí, porque hay más partidos, pero la prioridad siempre es con el pejorno. Oscar Padrini, el Partido Justicialista de Neuquimia es la segunda fuerza con más de 20.000 afiliados. ¿Cómo se implica esta frustración permanente de no tener un candidato a gobernador? La verdad es que yo tengo una alegría muy grande porque estamos instituyendo este Frente. Yo primero quiero saludar a todos los compañeros de Cotracoa Neuquimia por este texto de grandeza y además por cumplir una de las consignas básicas de nuestros movimientos que ha sido siempre dejar de lado los intereses personales, los sectoriales antes que los intereses del conjunto. También quiero saludar expresamente al amigo y al compañero Ramón Rioseco, porque sin duda que es un compañero que acompañó a este proyecto, formó parte de ese proyecto, no en el 2011 después del triunfo o en el 2007 después del triunfo Ramón, estuvo con nosotros, como decía él, cuando Néstor medía a dos o tres puntos, hicimos actos en Cotracoa, apoyó su candidatura, tuvo gestos realmente que lo enlantece con el compromiso político que significa el proyecto que inició Néstor Kirchner en el 2003 y que hoy continúa Cristina Fernández de Kirchner. Nos acompañó en el 2009 cuando era un momento muy difícil para este proyecto político, nos acompañó en el 2011. En el 2013 yo quiero recordar que Cotracoa fue la única localidad donde el Frente para la Victoria ganó la selección. Yo estoy realmente orgulloso de que un hombre, que puede o no estar afiliado al Partido Justicialista, pero que es un hombre que está consustanciado con los principios, con las doctrinas y con todo lo que es la historia del justicialismo y del kirchnerismo. Por eso que estoy sumamente satisfecho, sumamente orgulloso y además comprometido en todo lo que de mí pueda ser para ayudar a este proceso. Y ayer nos reíamos un poco con Ramón y decíamos que teníamos algunas cablas. Y yo lo voy a decir porque la van a recordar el 10 de diciembre del 2015 cuando no va a quedar chico un local como este, va a quedar chico la sede de la Casa Gobierno en la calle Belgrano. Porque ahí vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar todos iniciando una nueva etapa política y de gestión en la provincia de la Unión. Y yo le decía a Ramón ayer que tenemos una cabalera, es la primera vez que el Partido Provincial nos lleva como candidato a gobernador a una persona que tenga su apellido, que tenga su apellido en la letra S, que Ramón es Río Seco. Fíjense las cosas, no, porque van a ver que esta anécdota o esta chanza forma parte de este orgullo, de esta energía y de estas ganas que tenemos para que la provincia de Uruguay a partir de aquí en el 2015 tenga un nuevo gobierno y Ramón y Alberto sean nuestros nuevos mandatarios provinciales. Gracias. ¿Entonces es porque tiene gestos de grandeza? Porque estoy orgulloso, el frutado a lo mejor puede ser otro, yo no estoy frustrado para nada, yo estoy orgulloso de lo que hoy estamos haciendo. ¿Usted habló con Antonio y decidió que tiene un paso al costado? No, yo hablo con Antonio porque es un amigo, es un compañero, respeto su decisión, no la comparto, creo que no ha sido acertada, pero uno en la vida comenta ciertos errores y Javier es un hombre de este proyecto, nos va a acompañar y va a trabajar junto a nosotros y hoy es, lo más importante es esto, Río Seco, Cianpini y esta carrera de la gobernación de Uruguay. No, 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 me parece que está haciendo demasiadas divulgaciones raras, la verdad, si nosotros lo apoyamos, si les dejará que lo apoyamos. Bueno, pero eso era, sí, pero él iba a ser parte de este proyecto, decidió no participar, pero mire, lo importante no es el pasado, lo importante es el futuro, es hoy y mañana. Y hoy le resuelvo, Cianpini y Mierda Valentín, creo que a los jóvenes le pongo a ir a bajar la gobernación de Uruguay. Gracias. ¿Usted va a ir a la banca de honor? Primero que nada, gracias por darnos por ganadores. Vamos a ganar, vamos a ganar. Es la consigna que usted dijo y todos los candidatos han hecho. ¿Cómo? Es la consigna que han hecho todos los candidatos. Sí, sí, que vamos a ganar. Sí, por supuesto, yo voy a asumir, porque entiendo que va a ser muy importante, estar acompañando a Alberto en la legislatura y a Ramón en la gobernación. No sé cómo habrán tenido un diálogo con Scioli en los últimos meses, sacado fotos, han estado juntos. ¿Es un respaldo de la fórmula, la candidatura de Scioli o eso es algo por resolver? Bueno, en principio, como este es un movimiento, como decía Oscar recién y como somos de distintos partidos políticos, distintas expresiones que además se van a seguir sumando, como espacio y como movimiento político tenemos 4 o 5 candidatos. Uno de esos candidatos es Dariel, Dariel Scioli, a la cual yo adhiero, pero hay otros compañeros que adhieren a otros candidatos, así que todos los candidatos a presidente que vengan a Neuquén van a ser recibidos por la fórmula y por todos los compañeros. Esta es la diversidad con la que trabajamos, digamos, por eso somos de otro partido. Pero tenemos claro qué es lo que pensamos de la introducción de la renta, tenemos claro qué es lo que pensamos de la construcción de un proyecto de país y lo que más claro tenemos es que a Neuquén hay que transformarlo. Y eso creo que amerita cualquier diferencia y por eso estamos transitando este espacio. Oscar, la Presidenta me dijo esta fórmula y después le pregunto... La Presidenta no me dice nada. El Papa, el Papa, el Papa, el Papa, el Papa, el Papa, a lo mejor, vamos a ver, por ahí tenemos suerte. ¿Y cómo ha tomado que Zatán todavía no llamó a... No, no, no he hablado, ella está en conocimiento de esto, obviamente, pero nada más. No he hablado con ella sobre la convocatoria de acciones, la verdad que más que ella, y no tenemos que estar preocupados, ¿por qué no convoca? ¿Qué le pasa? Por eso el presidente opinaba sobre esta... No, que ojalá convoque pronto, nosotros ya estamos en carrera, estamos preparados. ¿Y si le hago una pregunta a Oscar, no se ven que Bertoni o Bruno de Bertoni no haga una lista par, o se vaya a otro partido? Es un buen compañero. ¿Algón? Hace poco, alguien te le ha dado cuenta, porque Macri dijo que el general que viene, el Rápido de los 40 años, no ha hecho tanto, que si no, no estamos. Yo le diría, Macri, que él por tener 9 años en la Ciudad de Buenos Aires, tampoco ha hecho tanto, yo mismo. Agradecemos mucho, agradecemos mucho a los colegas de la prensa, muchas gracias, chicos. La última, ¿cuánto van a tener los candidatos después de la participación? ¿No tienen al menos a diputados por eso? No, yo estipo que en una semana o dos, digamos, pues ya apenas tengan la convocatoria, van a estar los procesos ya que les cierre, así que nosotros no tenemos muchos problemas, somos partidos, digamos, pequeños, entonces tenemos menos discusión que los partidos que tienen 20.000. Gracias a todos.